Hola, youtubers! Espero que les guste este gran video de Brunito, o sea, el que está grabando, hola, y necesito que vean este video, por favor, di que sí, di que sí. Hoy empecemos con el video. Tres cosas que no sabías hace un minuto. Tú sabías que puedes preparar tu jugo sin eso, sin los paquetes, sin nada. Solamente necesitas alguna fruta, no puede ser con verdura, una fruta y meter hasta unos 4 metros de anzo, como más o menos, a mitad de un vaso. Así podías hacer tu propio jugo. Número 2. ¿Por qué la Copa América se llama Come World Copa América de Brasil en 2019? Es lo mismo como la Come World Copa Libertad. ¿Saben por qué se llama así? Ya se los voy a explicar. Porque es como que los equipos se comen goles y se quedan afuera de las Copas importantes, como la Copa América, como la Copa de Berteres, como la Champions League y como otras más. Último. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hacer la leche de chocolate? Es muy fácil. Necesitarías como pedazos de chocolate y de cerebaca. Y listo. Ya lo tienes. Se termina el video, amigos. Espero que ya les guste mucho este gran video. Chau. 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 Chau.